Presentamos a Samira, la rosa del desierto. La joven shurimana creó su reputación entre los batallones de Noxus, cumpliendo las misiones más peligrosas con facilidad. Es una tiradora armada con pistolas y espada que aprecia el estilo más que a nada. Me llamo Samira. Intenta no hacerme perder el tiempo. ¿Crees poder seguirle el paso? Bienvenidos a la presentación de Samira. La pasiva de Samira es impulso temerario. Empuñando pistolas y espada, Samira puede golpear a distancia o cuerpo a cuerpo mientras cambia de armas de forma automática al atacar. Cada que alcanza a un campeón enemigo, su rango de estilo crece de E hasta S. Cada impacto debe ser distinto al anterior para acumularse en el combo, así que no se vale hacer spam. Conecta autoataques y habilidades para aumentar tu estilo. A mayor estilo, mayor velocidad de movimiento. Aumenta el rango hasta la S para activar tu definitiva. Más detalles más adelante. Si abandona la pelea, su estilo se restablecerá poco después. Yo nunca paso de moda. Y si fija como objetivo a un enemigo afectado por un gran control de masas en su alcance, lo levantará por los aires y desatará una lluvia de balas al mismo tiempo. Los malabares no son solo cosa de payasos. La Q de Samira es instinto y el suyo es una cosa de mito. Samira apunta a Samira y al primer enemigo fulmina. Si ese enemigo está cuerpo a cuerpo, entonces lo rebanará con su espada. ¡Yupi! No existen rosas sin espinas. Este ataque puede asestar golpes críticos e infligir mucho daño adicional. La W, corte torbellino, tiene una pasiva que otorga daño adicional a los ataques de su espada. Cuando se activa, Samira libera su espadachina interior y gira durante un momento, lo que inflige daño a los enemigos y destruye los misiles enemigos en el área. Ahuecando el ala Yasuo, llegó la nueva reina del tilteo. Con su E, carrera salvaje, atraviesa a un aliado o enemigo dentro del alcance y cortará a los enemigos en el camino. Cada que Samira logra un derribo, el enfriamiento de carrera salvaje se restablece, lo que le permite entrar o salir de la pelea. ¡Desastroso, pero eficaz! Activa instinto y carrera salvaje para infligir daño adicional a los objetivos en tu camino o usa corte torbellino antes de desplazarte y salva a un aliado. Ya luego les cobrarás el favor. ¡Quédate con el cambio! ¡Lo necesitarás! ¿Recuerdas el rango de estilo que hay que aumentar? Al llegar al rango S, podrá usar su definitiva, Gatillo Infernal. ¡Y se prendió esta madre mía con Samira! Samira libera una tormenta de ataques e impacta varias veces a los enemigos a su alrededor por unos segundos. Estos ataques pueden asestar golpes críticos y activar robo de vida, pero no efectos al impacto. Un gran control de masas interrumpirá su definitiva. Busque el momento adecuado para apretar el gatillo. ¡Miau! ¡Ah! ¡Voy a tomar un descanso! Como Samira siempre está buscando pelea, este hechizo no tiene enfriamiento. En cuanto tenga suficiente estilo, ella estará lista para atacar. ¡Y ni siquiera estoy mirando! Samira es más eficiente cuando entra y sale de las peleas, descargando en el momento preciso. En fase de carriles, usa su estilo en enemigos que dependen de tiros de habilidad y los fuerza a pelear bajo sus términos. Junto con un soporte de control, la romperá en el carril inferior. En las peleas en equipo, Samira brilla más que nunca. Aumenta el estilo al conectar autoataques entre cada habilidad. Gatillo Infernal puede interrumpir corte torbellino. En el momento perfecto, presiona W para un último aumento y termina con Gatillo Infernal. Con tan poco alcance y una sola herramienta de escape, elegir las peleas correctas marcará la diferencia entre vivir rápido y morir joven. ¿Viniste hasta aquí para morir? Ten cuidado de no exagerar con el uso de carrera salvaje. Pelear en el momento incorrecto o contra el objetivo equivocado puede hacer que las rosas se marchifen. Tranquilízate, cariño. Ahora ya sabes cómo lucirte en el carril inferior. Juega con Samira, la rosa del desierto. Conoce más sobre esta llamativa tiradora en los enlaces de la descripción. ¡Ay, Samira re bonita, ¿a poco no?